Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo, que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta mañana, hermanos, es Dios nos ha dado vida eterna. Si en esta mañana abriéramos nuestras Biblias y leímos en el libro de Juan capítulo 5, versículo del 5 al 12. La palabra lee de esta manera, hermanos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo que el día. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu lecho, anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Amados hermanos, el tema de esta mañana, Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa, amados hermanos? Que Dios nos ha dado vida eterna. Amados hermanos, llegar a la vejez con salud es un objetivo tremendo. Creo que todos lo soñamos. Pero, nada es más importante que llegar al cielo. que llegar a la vejez con salud es un objetivo tremendo. Pero, nada es más importante que llegar al cielo y pasar la eternidad en la presencia con nuestro Señor Jesucristo. fíjese. Segunda de Corintios capítulo 5 versos del 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amados hermanos nuestra sociedad en esos días nuestra sociedad está obsesionada con alcanzar una edad muy avanzada. Claro que es un sueño muy hermoso hermanos. Llegar a una edad avanzada y llegar a la vejez con salud es un buen objetivo. aunque el deseo de tener una vida larga y buena es natural hermanos es también limitado si bien la Biblia nos exhorta a tener una vida consagrada a Él amados hermanos entonces no es solo de cuidarnos tener una buena salud y llegar a viejos con una buena salud pero también la Biblia nos exhorta a tener una vida consagrada a Él versículo 9 dice al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo era día de reposo aquel día amados hermanos si bien la Biblia nos exhorta a tener una vida consagrada a Dios si abrimos en esta mañana nuestra Biblia y miramos en 1 Pedro 1 16 dice porque escrito está escrito está porque escrito está sed santos porque yo soy santo dice nuestro Señor hermanos 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 en el presente también nos recuerda que los creyentes seguiremos viviendo miren que gran promesa la que tenemos nosotros los cristianos en el presente también nos recuerda que los creyentes seguiremos seguiremos viviendo mucho 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 tiempo después de que este mundo ya no exista todavía nosotros vamos a seguir viviendo en presencia con el Señor imagínese fíjate démonos cuenta en 1 Tessalonicenses 4 17 dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor siempre con el Señor pero amados hermanos algo muy importante tenemos que poner en nuestra cabeza no hay píldora no hay dieta que pueda prolongar nuestros días sobre la tierra yo creo de que eso todos lo sabemos no hay píldora no hay una dieta que pueda prolongar nuestros días sobre la tierra más allá del número que el Señor ha dispuesto hermanos algo es muy importante saber muchos quieren llevar una vida larga quieren llegar a la vejez lo más que puedan pero no se ponen a pensar que el que tiene la última palabra es Dios nuestro es nuestro Señor Jesucristo hermanos entonces no hay píldora o dieta que pueda prolongar nuestros días sobre la tierra más allá del número que el Señor ha dispuesto tengamos eso en mente tengamos todo eso en cuenta amados hermanos es muy importante que nosotros lo tengamos en la mente todo eso pero amados hermanos hay una manera de vivir para siempre si tanto nos interesa vivir para siempre si tanto nos interesa amados hermanos prolongar nuestros días hay una manera de vivir para siempre en un hogar perfecto con un cuerpo perfecto haciendo lo que sacia al alma mis hermanos démonos cuenta fíjense primera primera de Corintios 15 del 51 al 53 dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad hermanos hay una manera de vivir para siempre en un hogar perfecto con un cuerpo perfecto haciendo lo que realmente complace el alma algo muy importante para aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y confiamos en Él como nuestro Salvador recibimos el regalo de la vida eterna entonces prolongamos nuestra vida hermanos usted no se ha dado cuenta de eso que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador prolongamos nuestros días cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y confiamos en Él como nuestro Salvador recibimos el regalo de la vida eterna démonos cuenta Hechos 8 37 Hechos 8 37 dice Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes le dijo Felipe si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios eso fue lo que respondió este hombre que andaba buscando vida eterna entonces sabemos que cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y confiamos en Él como nuestro Salvador recibimos el regalo de la vida eterna 8 37 no lo dice amados hermanos Felipe le dijo a este hombre que le estaba preguntando le dice este hombre dice porque no hay suficiente hago aquí para que me bautices le dice este hombre andaba buscando de Dios y este hombre andaba buscando prolongar su vida también dice y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios también amados hermanos si abrimos en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo eso es lo que dice la palabra entonces está muy claro amados hermanos nuestra sociedad está obsesionada con alcanzar una edad muy avanzada amados hermanos pero no saben el secreto y esta mañana les he dado el secreto como podemos prolongar nuestra vida hasta la eternidad aceptando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador entonces quedamos sabidos que cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y confiamos en Él como nuestro Salvador recibimos el regalo de la vida eterna quiere decir que comenzamos a prolongar nuestra vida amados hermanos los creyentes tendrán toda la eternidad para servir al Señor y tener comunión con Él todos los días hermanos wow que cosa más maravillosa hermanos fíjense hermanos aunque tenemos la promesa de un lugar en el cielo la vida eterna no consiste en un lugar no consiste simplemente estar allá amados hermanos el verdadero valor de tener un alma que jamás morirá es que estaremos siempre en la presencia de Dios hermanos quiero que todo eso quede claro hermanos aunque tenemos la promesa de un lugar en el cielo la vida eterna no consiste en un simple lugar pero el verdadero valor de tener un alma que jamás morirá es que estaremos siempre en la presencia de Dios eso es lo más hermoso hermanos para aquellos que rechacen la oferta de la vida eterna con el Señor hay una alternativa hermanos llamada infierno amados hermanos hoy que estamos en vida tenemos la oportunidad de escoger que camino queremos queremos prolongar nuestra vida allá en el infierno o queremos prolongar nuestra vida en la presencia con el Señor pero hoy que estamos con vida tenemos la oportunidad de escoger ¿saben la cosa hermanos? en Hebreos 9.27 dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez una sola vez y después de esta muerte el juicio amados hermanos para aquellos que rechacen la oferta de vida eterna con el Señor hay una alternativa llamada infierno es un lugar de tormento hermanos donde muchos pasarán porque no quisieron aceptar a Cristo como su Señor y Salvador algo muy importante debemos de tener en nuestro corazón amados hermanos las almas que terminan allá sufren un destino terrible es un lugar de tormento amados hermanos es un lugar de sufrimiento y separación total de Dios eso es lo que es el infierno estamos hablando para aquellos que rechazan a la oferta de la vida eterna con el Señor hay una alternativa que nosotros le llamamos infierno que la Biblia le llama infierno es un lugar de tormento amados hermanos las almas que terminan allí sufren un destino terrible podríamos decir terminan allí sufren de un destino terrible un destino de sufrimiento y separación total del Dios vivo hoy hoy que estamos vivos amados hermanos es el momento adecuado para nosotros poder responderle el llamado a Dios porque esta noche Dios te llama Dios te está llamando a ti en lo personal fíjese estábamos hablando del infierno después de la muerte no hay misericordia o no hay gracia hermanos que pueda atender un puente entre el cielo y el infierno no hay puente hermanos entre el cielo y el infierno no existe por eso es que hoy que estamos con vida nosotros podemos escoger en esta mañana tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador hermanos wow déjeme decirle nuevamente para aquellos para aquellas almas que rechazan la oferta de vida eterna con el Señor hay una alternativa llamada infierno es un lugar de tormento las almas que terminan ahí sufren un destino terrible un destino de sufrimientos y un destino de una gran separación del Dios vivo también sabemos que después de la muerte no hay misericordia después de la muerte no hay misericordia o gracia que pueda atender un puente entre el cielo y el infierno hoy es el día de su decisión hoy es el día en que usted puede escoger a donde usted quiere ir no hay misericordia no hay gracia que pueda atender un puente entre el cielo y el infierno amados hermanos el asunto debe de arreglarse mientras estemos en esta tierra el asunto este se arregla mientras nosotros estemos con vida usted decide su futuro eterno hoy en la mañana hoy en la mañana fíjese hebreos 9 27 dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio mi pregunta es esa ¿estás preparado para el juicio final? hoy podemos llegar a la conclusión una conclusión muy simple hermanos la vida eterna está asociada irrevocablemente con la persona de Jesucristo ¿me entiende lo que le dije? déjeselo decírselo de otra manera que la vida eterna está asociada irrevocablemente con la persona de Jesucristo no hay otra manera de ser salvos sobre sobre esta tierra bajo este cielo solo hay un nombre que lo puede llevar al cielo a usted nuestro Señor Jesucristo entonces hermanos como como escribió Juan podemos llegar a Juan en la primera Juan 5 12 dice el que tiene el hijo tiene la vida y esta vida estamos hablando de vida eterna en presencia con el Señor ¿quiere usted realmente alargar su vida? alcanzar una edad muy avanzada y podría decirle tener una vida larga más allá de lo que usted se imagina porque Dios ofrece vida eterna amados hermanos en esta mañana déjenle saber llegar a la vejez con salud es un objetivo hermoso para cada uno de nosotros llegar a la vejez con salud es algo muy hermoso hermanos yo disfruto haber llegado a esta edad de una manera muy saludable pero algo es más importante que eso hermanos algo es más importante que eso quedó más importante no sólo llegar a la vida a la vejez con salud pero nada es más importante que recibir a nuestro salvador que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y al instante recibir el don de la eternidad en su presencia esta mañana sólo me resta hacer la invitación si hay alguien que llegó al final de este de este sermón de este mensaje no es por casualidad amigo es porque Dios te está llamando yo creo que si llegaste al final de este sermón no es casualidad Dios te está llamando yo te ruego ahí donde tú estás que te rodíes y que invites a Cristo a tu corazón y poder recibir a tu salvador y el don de la eternidad en su presencia amigo mío hoy es el día de tu salvación yo ruego por medio de nuestro Señor Jesucristo que esta mañana tú recibas a Cristo como tu Señor y salvador que Dios te bendiga y que la paz y el gozo de Dios pueda entrar a tu vida de hoy en adelante amados hermanos que Dios me los bendiga y que me bendiga América porque esta América es la América de mis sueños God bless América y que Dios bendiga cada uno de ustedes los miro muy pronto yo los miro muy pronto hermanos en el mismo canal que Dios me los bendiga